Música Aproximadamente a 10 kilómetros del casco histórico de la ciudad de Córdoba, en dirección al noroeste, se emplaza el barrio Los Bulevares. En un recorrido rápido nos llamará la atención los numerosos establecimientos industriales, pero si adiestramos la mirada, nos sorprenderán vestigios, huellas de un pasado que remite a otros usos del espacio. En el último tercio del siglo XIX, la ciudad de Córdoba comienza su proceso de urbanización, impulsada por el tendido del ferrocarril y la creciente afluencia inmigratoria. Esta realidad se hizo visible en el nuevo retrasado de la ciudad durante el periodo que va de 1870 a 1890. Al viejo casco chico colonial e inmediaciones se le anexaron 18 nuevos barrios. Esta nueva configuración urbana imponía solucionar la provisión de agua, tanto para el consumo diario como para el riego. Complementando la obra hidráulica de los diques San Roque y Malpaso, se trazaron los canales de riego. Se definían dos sectores, el norte y el sur de la ciudad, que debían ser regados por los canales maestros y secundarios respectivos. Vinculados a la construcción de los canales de riego del norte, surgen los pueblos Villas Rodríguez del Busto y los Bulevares, que si bien son incorporados al municipio en 1889, conforman una periferia pobre que tiene mucho más de rural que de urbano, cuya nota distintiva es la de ser área de gente de trabajo. Le Boulevard de la Alta Córdoba, o los Bulevares, como se conoce hoy al barrio, fue iniciativa del español Juan Alíez, por entonces cónsul de dicho país en nuestra ciudad. Alíez, entre 1887 y 1889, había adquirido de Jerónimo López y Pía Martínez de Puyredón aproximadamente 87 hectáreas, que luego las vende en fracciones de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Bueno, viene el abuelo, miró todo esto, le gustó, compró tierras donde estamos viviendo nosotros, esa manzana, esta otra que está al frente, que colina, la otra de atrás donde está el club. ¿Cuántas hectáreas? Tres. Tres hectáreas. Tres, y había otra más allá atrás, una manzana, la que sigue, todo era frutal. Y ya trajo otros paisanos, y se hizo la colonia frutica, los vanabinos, los tomasini, los chequetos, los mataloni, los... Pepi. Pepi, claro, toda esa gente, la casa esa donde estaba el colegio primero, Geraldini. Bueno, los legares no es lo que es ahora. Antes eran todas quintas, y casas quintas que venían del centro. para bañarse de cana. Ya se hacía, se juntaba la fruta, se encajonaba, y después la llevaba mi padre, mi padre, sí, mi padre la llevaba al mercado. Porque yo tenía cuatro años, así que era en el 61, cuando vinimos a Ulevar y ahí, a esa zona. Claro. Que era como veniste al campo también. Porque teníamos Kiko Álvaro, que tenía la vaca, Kiko Álvaro, que tenía la vaca, y yo me comprobaría de leche. Éramos todos conocidos, mayormente todos italianos. ¿Cierto? Entonces había lo mejor, en toda Ulevar había 50 familias. Éramos muy pocos los vecinos, pero... todos nos conocíamos. Con una hermandad única. Eso se me grabó mucho. Todos nos ayudábamos, había una enferma, ahí eran todos al medio, ayudarios. En mi casa, había una paila de cobre que había traído mi padre de Italia, y se tornaba entre los vecinos, para hacer el dulce, para derretir la grasa cuando se hacía la carneña de los cerdos. Era una hermandad de gente que se ayudaba a vivir, a mejorar en lo posible. Nunca sentí pelea. Sí, discusiones por el riego. Eso existía siempre. El riego, porque el riego era la vida. Había que regar los durazneros, las peras. Había que regar el almacén y el despacho verde. En todos lados era almacén. Teníamos que tener el almacén. En el seceto también. En todos lados tenía el almacén y el despacho verde. Cachivoche. 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 Sapo. Sapo. Las cartas. Había uno que estaba parado todas las mañanas, perro de que abra, para caer, tomarse un vino. Sí, no. Buenas. Porque Vales, nosotros salíamos en Surqui. En Surqui. Mi padre, ¿no? Se iba a Santa Córdoba. Ahí a Surqui. Era de pase. Era de pase. Es que la jardinera era para llevar las frutas al mercado. En Surqui era el super escolar actual. Sí, sí, sí. Claro. En Cana fue también segunda contención. Sí. No había tejido, no había tapio, no había tapio, no había tapio. Todo estaba... No, no. Todo estaba... Y la gente era toda para que... El fin de semana cuando iba... El camping era... El camping era... El camping era... El camping. Y se juntaban las familias. Sí. Se juntaban... Sí. Me voy para el canal. Se juntaban las familias y se iban... Dos o tres familias. Sí. Los hombres jugaban al naipe, a las bochas, a las tabas. Se divertían de distintas formas. Los bailes del club de ahora fueron los mejores bailes que hubo acá en Córdoba. No había. Era toda una familia. Íbamos los padres, la madre, la hermana con nosotros bailando. Con la abuela. Con la abuela. En serio. En los carnavales, ¿viste lo que era esto? El Ruy Monti. Ruy Monti. El Ruy Monti que no estaba en la fe. El Aldo Gocio, el Alejo, esas carnavales. Sí, traje blanco, que bailan. María María, ¿por qué se te disminuyen? Ah, Dios mío. Aquí los conocíamos todos. Eso es lo que era lindo. Todos los conocíamos. El 16 de abril de 1912, el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, a cargo de Félix P. Garzón, decreta la creación de una escuela de tercera categoría para bulevares, con el fin de contribuir al adelanto de las poblaciones, dotándolas de los beneficios de la instrucción pública. Esta iniciativa posiblemente respondía al espíritu de la reconocida Ley Lainez, dictada por el Congreso Nacional en 1905, que promovía la instalación de escuelas primarias a fin de mitigar el alto nivel de niños analfabetos. En la década del 30, comenzó a permitirse que las escuelas fiscales, como se las denominaba comúnmente, cubrieran la escolaridad completa de seis grados y no solo los cuatro primeros como lo hacía hasta ese entonces. y al frente de usted vivían los iniciativas aquí. Los iniciativas, Yo ya tengo uso de razón para mi escuela. ¿Cuál tenía? Él tenía primer inferior, primer superior, porque antes era superior y segundo grado. Y lo atendía. Margarita Barrio Nuevo a primer inferior y superior. Y segundo grado, Ester Santigna. El primer año en el colegio aquí en la calle. En los piscinos. Y el sexto allá. Y el resto allá. El resto allá. Y terminamos el sexto, terminamos medio año acá. Bien, señor. O sea, la época que se empezó este colegio fue el final nuevo. Eran cuatro aulas y el salón de acta. Y nada más. Y nada más. Sí, lo que sí había, una quesita allá al fondo que era para la portera. Cuando yo vine en Sanaportera se había hecho su propia casa que era la señora María, se llamaba. Llegué a esta escuela y me acuerdo que acompañaba con mi mamá porque era muy pegota con mi mamá. Una tarde con el Omnus 10, con el, no, el Omnus 20 que llegaba hasta el único que traía y que llegaba hasta el aeropuerto. Era una tarde que había llovido. y yo me acuerdo que me enamoré de la escuela. Me enamoré de la escuela. El olor a lluvia, el olor que tenía, que se olor a tierra monjada, ese olor a verde, pese a que era invierno, porque era un junio, sino a las escuelas. También se sentía ahora verde, ¿por qué? porque estaba en realidad de horticultores. Para mí, que vengo de Capital Federal, esto igualmente mantiene esto de lo que decían ellos. Los viveros, para mí, la quinta, todo cuando me llevaban Beatriz y qué, que decían, vení que íbamos a ver un vivero que para mí era algo fascinante. Era maestro y madre. Era maestro y madre. Sí, estaba la señorita Tomasa, también, que también era la madre. La... ¿Sabes qué me gustaba? Cuando, por ejemplo, te enseñaba un tema nuevo y los chicos te miran y te miran y te absorben, te absorben y quieren captar con la mirada lo que vos les estás enseñando. Eso me... Es un interno y me tenís saludable sobre qué me... No, no, me tenés nada. 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 La directora de acá, el Ejército de Santillán, era la que me enseñaba a recitar. Claro. La primera maestra de Ramos Especial que vino acá fue Irma Monserrat y la maestra de música. Casi llegamos juntos. Labores. Más, labores. Más, la práctica y la labor. Los varones también tenían. No, no, todos. La señora pegó botones, hacer un ruedo, o hacer calardar, nos enseñaban de acordar del tema. O había que hacer algo con caja, tras caja, pegar. Más de carpintería. Armar. Fue la primera escuela de la zona que llegó siete años seguidos de viaje de estudio a los chicos de aquí del séptimo grado con el nivel económico que se podía. El viaje a Balinoche, el séptimo grado, fue a negociar mucho, lo hace mucho sacrificio para los padres porque se hacía bingo, rifa, tener un kiosco que lo poníamos nosotros los chicos de séptimo, se hacían fiestas, todo para recaudar plata para el viaje de estudio. Eran todos los padres, día y noche, día y noche, de acá para allá, haciendo empanadas, rifa, era un movimiento, pedíamos el club, nos ayudó mucho el señor Rodas, un movimiento que tal vez no me olvido y fuimos. ¿Hay alguna que en el colegio alguno que juega a la bolita? No, con los bolsillos tienen la bolita, los bolsillos que hicieron, acá, son modos, hay que ir a la bolita, con el charro, hubiera visto, como jugaron, así la bolsilla, con la bolita. No, no, jugar el fengu, jugar el fengu, hay que estar saltado para nada. Y para mí el colegio era un juego, porque si yo no venía al colegio, tenía que ir a mi quinto a trabajar. Entonces para mí era un juego venir al colegio. Yo he entrado a las 8 de la mañana acá, pero yo me venía a las 7 y 4, y así como yo, varios jueves no pasa lo mismo, entonces venía más acá y jugaba como en el colegio antes de entrar. en el colegio se usaba jugar la mayorista, y era como viajito a la mayo, se usaba jugar eso. Y entonces para mí era lo diverso el colegio. Y los juegos que hacíamos, hacíamos la ronda, traíamos la piola y saltábamos la piola, y ir a venir al colegio, aparte de venir a estudiar, era como juntarte con todos tus compañeros, íramos unidos, jugábamos muchísimo en un recreo. Aparte no recreo, un recreo es para jugar, el recreo es para saltar, la piola es para jugar al viejo, no había pelea, estaba bárbaro, el recreo es para jugar. Ay, las fiestas patrias son inolvidables. ¿Qué es lo que no se puede olvidar? No se puede olvidar de la emoción que había, las maestras, todas, los chicos, nosotros todos, con esas escarapelas grandes, zapatillas blancas, con las formas y no midonados. Pero eran fiestas, yo me las recuerdo, el único colegio que me recuerdo tanto. La bomba, la bomba, la destruyendo a la mañana, la primera hora, las 25 de mayo, y en el mismo club, teníamos el mástil afuera y yo iba, me acuerdo, de chico, con mi mamá porque ella era la madrina de la bandera y vos sabés que tu padre la había dejado para que le hiciera la bandera, iba y le ayudé a la bandera, a las 8, 5 y media de la mañana y él decía, tira la bomba! Había uno, realmente cuando el Antonio y yo le traía los bolitos de pan de leche, pero llegaba a todos, tan así, bien, para que quiera. Ahí fue cuando Bonotto, este chico Bonotto trajo las plantas de Bagú y se plantaron ahí al lado. Para darle un poco de sombra y que no fueron edificios pelados y la cultura de lo verde acá era muy fuerte. Todas esas calles eran una arboleda impresionada. Vierta, eran todos siempre verdes, lo que había en ese tiempo. por los cuantos, ahí ellos, ahora esto último, vamos. Se había avisado. Entonces, todos nos subimos y ahí bajábamos como si fuera un tobogán, viste, del tronco. Y llegábamos a la raíz que era muy grande. Así estaba demostrado, ¿verdad? Sí, así estaba. Estaba demostrado. Sí, como un pulpo. Sí, como un pulpo. Se iba a festejar a centenares en los colegios. Entró como como una emoción. Una, porque Dios me dio la vida hasta acá. Y otra, por todo lo que aprendí en este colegio y todas las cosas lindas que yo me acuerdo del colegio. Así que, cien años, es mucho. He venido a hacer cosas en este colegio, he hecho algunas cosas de algunas tareas, bueno, de extira, siempre creo como que le estoy debiendo algo. Y eso fue una forma de retribuirle lo que me ha dado. Así que, para mí, es... Es la parte más linda, porque acá era como que era el lugar donde uno me iba a estudiar, pero distendido, sin ninguna obligación tan marcada de trabajar, por ejemplo. Y después la escuela era, digamos, el centro de la comunidad. La gente se arrimaba mucho a la escuela porque había enfermeces, había la cooperadora, el club de madres, entonces la gente siempre estaba enganchada con la escuela. Entonces siempre tenías algo para hacer para la escuela. Cuando yo vine acá es como que el boulevard se dividía de la escuela para el lado del canal y de la escuela para el otro lado. Era la referencia. Y yo creo que, como dice ella, toda la gente, la escuela era lo más importante. Ha sido y creo que es lo más importante. A mí me marcó el primario. A mí me marcó el Juan María Gutiérrez. Gente que se metió adentro de nosotros. Forjó la huella y marcó. Seguir viniendo al colegio es como que es tuyo. ¿Me entendés? Esto es tuyo. Un pedacito es nuestro. Eso es lo que yo siento. Chispa de luz en mi vergüenza Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida abro la puerta a la alegría.